Hola, mi nombre es Carla Guayar, soy de Salta y junto con mis compañeras vinimos a India bajo una propuesta de trabajo. Lamentablemente nuestros managers se declararon en bancarrota, no nos pueden coster el ticket de regreso a Argentina. La embajada se comunicó con nosotras comentándonos que por hoy no hay una solución tampoco con el tema del pasaje. Estamos viviendo una situación muy apenante porque estamos alimentándonos de mala manera. Estamos continuando.